Hola a todos, aquí estamos en el stand de BMW, donde están todas sus 90s, sus modelos, tienen alguna clásica, como veis está con Sidecar, años 50, 60 será, también aquí otra 90, customizada, tipo retro, colores llamativos sin duda, y bueno, ¿por qué estoy grabando? Porque nos ha pedido un favor, a ver si podíamos hacer algo, y ese algo está aquí, nuestra BMW RGNR, con todas las BMW enfiladas, la verdad que es un proyecto muy chulo, que hicimos para un cliente francés, ya veis que está hecha la moto al detalle, RGNR, año 93, restaurada completamente, chasis al horno, radiado, pintura anticalórica para el motor, cambiado el depósito por uno de R100, manillar rizoma, lo mismo con el depósito de líquido, de frenos, mandos simplificados, puños rizoma, aquí estaría la pegatina, cáncer de hacer espíritu nuestra, y también tiene un pequeño grabado, que se reconoce que también es nuestra, es una chapita, pegada al bloque motor, y se grabó con láser, entonces bueno, detalles y más detalles, ¿no? Sería una moto tipo scrumler, por el tipo de neumático, y cierto es que el asiento no encaja mucho con el estilo, porque sería tipo café racer, pero el cliente lo piso así, y tampoco es que quede nada mal, le da un toque deportivo. También, como veis, va sin guardabarros, es una moto francesa, no sería obligatorio, así que hay que tener cuidado únicamente con la lluvia, en caso de lluvia, sería un estropicio. La matrícula francesa, ya lo veis, es que hace juego hasta la matrícula con la moto, en blanco y negro, o en plata y negro, mejor dicho. Neumáticos TKC80, monoamortiguador, moto funciona por cardan, caja del filtro eliminada, colocados los filtros de aire, filtros de potencia, a sus respectivos carburadores. La batería está reubicada, recolocada, en la parte superior, bajo el colín, a esta altura, queda totalmente oculta. El depósito proviene de una R100. Este sería el pase de acceso, por el que le hemos conseguido al cliente, y el manillar trizoma más grueso en el centro, que en los costados. Tenemos un puño rápido de la marca Domino, y un faro LED. Ya conocéis la moto de otros vídeos nuestros, la podéis ver en redes sociales. Y bueno, aquí estaría. Se ha presentado el cliente, Bello, a la organización, es decir, al responsable BMW. Y les ha encantado la moto, nos ha pedido exponerla junto a las demás motos BMW customizadas. Y que más adelante le contactarán para hacer fotos profesionales. Y bueno, una sorpresa más, si se celebra, os informaremos. Así que nada, nos despedimos con esta buena noticia y este vídeo. Y hasta la próxima.